El Partido de Vuelta El Partido de Vuelta El Partido de Vuelta Pero me callo una remera y te voy La gente me pregunta ¿Por qué me duras tanto este amor? Te juro es inexplicable Lo que siento yo por mi banda de rock Hoy, toca mi banda de nuevo Y espero verte en el fuego Espero verte en el fuego, amor, mi amor Voy, cruzando la avenida La gente que aterriza Pinta bandera, cantito y ya me voy Se armó la cabana Y la noche recién empezó Quiero quitar lo que es lo que es Quiero cantarle tanto el dolor Oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Hijo de él, Luis! Eri, Eri, no me agarren de ir atando. Cuando digo a la mitad, a la mitad. Debe ser el tercer mano mano que tengo y nada, llego el Arias y me baja la persiana. Ganó Racing, goleó Racing, marcaron los tres delanteros. Todo lo vas a ver en futbol permitido. ¿Qué opinás del gol de viola? ¡Vamos, ganás! Hoy, hoy no es un día cualquiera, esta noche nos vemos, esta noche nos vemos, vos y yo. ¡Vamos, ganás! Coge a mi banda de nuevo y espero verte en el fuego, espero verte en el fuego, amor de amor. Que bailen hasta los muertos y que la noche se llene de rock. Quiero quitarlo a ti al revés, cantando y bajaremos el dolor. ¡Oh! Muy contento por el esfuerzo que hicieron y los tres puntos. Este triunfo para la tribuna, que nos viene a apoyar siempre. Por un momento intentamos jugar, por un momento meter y correr como hay que hacerlo. ¡Vamos, ganás! ¡Vamos, ganás! ¡Vamos, ganás! ¡Vamos, ganás! ¡Vamos, ganás! ¡Vamos, ganás! Llevo la caravana, y la noche recién empezó. Quiero quitarla a carrer, quiero cantarle tanto el dolor. ¡Vamos! ¡Vamos, ganás! ¡Vamos! ¡Vamos, ganás! Gracias por ver el video.